Tú ves cuando las calles son un escenario de lo que va a suceder aquí No es fácil ser un agente de cambio o el punto de distinción Tú tienes todo lo que hay, no esperes nada más, tu momento ha llegado No olvides que por amor has llegado a existir, que tu vida es un regalo Vengo a cuidar de ti porque eres como yo, una persona más Vengo a cuidar de ti porque eres como yo, alguien a quien amara Hay que aceptar, sepa, siente y deja de huir, compasión falsa y busca más Es fácil ver un escape a la realidad, dejar todo el balón Tú tienes todo lo que hay, no esperes nada más, tu momento ha llegado No dejarás de proteger a quien se vive sin temor y no olvides, no estás solo Vengo a cuidar de ti porque eres como yo, una persona más Vengo a cuidar de ti porque eres como yo, alguien a quien amara Vengo a cuidar de ti porque eres como yo, alguien a quien amara Vengo a cuidar de ti porque eres como yo, alguien a quien amara Vengo a cuidar de ti, porque eres como yo, una persona más Vengo a cuidar de ti, porque eres como yo, alguien a quien amas Vengo a cuidar de ti, porque eres como yo, una persona